Empezaron a saber que hace videos hasta el 2000, digamos, 21, tal vez. O sea, no tenía ni idea de que era su influencia. Hasta que me llegó la placa YouTube a la casa, mi mamá como, ah, ¿esto de qué? Es que nada, como, pues ya en mi tercer video ya tenía 200 mil visitas, y luego subí un video del Golf de Monclova, dije, ah, pues a la gente le gusta. Hola, ¿qué tal, amigos del periódico El Tiempo? Yo soy Diana Karina Amaro, y una vez más nos encontramos en un café con... Y hoy, nada más y nada menos que con un joven de aquí, de frontera, está muy chiquito, pero está pegando mucho en redes, estamos aquí con Quirino. Sí, mucho gusto a todos. Muchas gracias por la invitación. Gracias por venir. Oye, estábamos diciendo que estás muy chiquito, muy chiquito, y ya vienes con esta nueva generación de la era digital, de TikTok. ¿Cuándo empezó esta, o de iniciar a subir contenido a redes? De iniciar a iniciar, yo siempre tengo muy marcado que es en la primaria, como en tercera primaria más o menos, unos ocho años, como que me gustaba toda esa onda de las redes sociales, y siempre me la pasaba en YouTube, viendo videos en YouTube de todo, y como que siempre me gustó eso como de grabar, editar y todo eso, y yo ya había tenido muchos canales de YouTube, yo creo que habría tenido más de seis, muchos me eliminaron, muchos, el copyright, todo. Todo lo que no podías hacer, hacías. Entonces, oye, me enseñé más o menos a editar, todavía la secundaria, uno que otro canal, y ya me habían pegado unos videos. Entonces, nunca había tenido la gran cantidad de seguidores, pero sí tenía algunos miles. ¿Cuántos fue el máximo en ese tiempo? El máximo en ese tiempo, yo creo unos cinco mil, más o menos, pero videos de ochocientas. Para un niño de primaria, que cinco mil personas te vean, es mucho. Una vez, me acuerdo mucho de un video de YouTube que subí, era en el 2015, tenía, yo creo, como unos once, doce años, e hice un edit de la película de Deadpool, de la uno apenas, y llegó ese video como a unas ochocientas mil visitas, más o menos, un video que edité yo de Deadpool. Oye, o sea, desde muy chiquito ya ibas siendo, ¿eras el popular en la escuela o cómo fue eso? Siempre he sido muy, como no tímido, pero callado, como reservado. Como que esa es la imagen que varias personas tienen de mí. ¿Y este alter ego de las redes? Porque en redes te ves muy sociable, muy liviano, y eres una persona de carácter liviano, pero te ves serio en persona, y en las redes, ¿qué onda con ese alter ego? Sí. Bueno, en persona sí ya he vivido a, bueno, me acostumbré un poco más a ya soltarme, a hablar con normalidad o como soy yo, pero, pues ya de hace mucho de antes, como que es una personalidad que fui adaptando y cambiando. Como que antes es más como, ay, ¿qué van a decir o qué van a hacer algo? O de opinar, y ahorita es como que, pues, digan lo que quieran, yo sigo haciendo mis cosas. Justamente, o sea, vienes de, justamente vienes de esa generación que ya crece con YouTube. Sí. Que ya crece con creadores, con contenido, con influencers, porque eres muy chiquito, tienes 21 años. Entonces, en ese tiempo, cuando estabas iniciando en YouTube, ¿qué veías? Pues yo veía muchos como gameplays, como gente jugando, veía a muchos YouTubers españoles, también veía de aquí, de México, uno que otro, los videoblogs y todo eso. ¿Como a quién? Españoles, pues, al Rubius. Pues los que jugaban Minecraft y esas cosas. Es un niño de Minecraft, un niño rata, le dicen. Sí, bueno, podríamos decir que fue un niño rata hace unos siete años. Y evolucionan así. ¿Y cómo fue esto de que hacer edits y ahorita pasar a hacer contenido, pues ya, digamos que más específico? Porque justamente tu contenido va mucho de Monclova, de enseñarnos a todos los que no sabemos dónde ir a Monclova, saber dónde ir, dónde está lo bueno, qué se vende, qué onda. ¿Dónde está eso? ¿Dónde nació esa inquietud? Bueno, nace de que en pandemia yo ya tenía la onda de que me gustaba mucho hacer videos. Hice un canal, tuve unos videos, como que de todo tipo subía. Luego uno me pega en cinco meses. Entonces, lo creé en agosto y para ahí siempre ya tenía 100 mil suscriptores. Ok. Entonces, ya después fue cambiando el contenido y como que ya no era algo que me gustara. Como que dije, o sea, esto funciona, pero si hago el contenido que a mí me gusta, ya la gente me sigue por esto. Por ejemplo, si yo hago videos de jugando en el Xbox, la gente va a seguir por ese contenido. Pero si yo les meto de que a mí me en la pulga, pues a una gente le va a gustar ese contenido, pero la mayoría es de que, oye, es que a mí me gusta que juegue a Xbox. Entonces, me quise como reinventar. Entonces, dejé el lado YouTube y para un año o dos antes, yo le decía a mi novia de que, oye, quiero hacer videos, quiero hacer videos, quiero hacer videos. Hasta que un día se me ponchó la llanta del carro. Y dije, ¿sabes qué? Voy a grabar un video, un TikTok. Y yo ya tenía, compré un estabilizador y unas cosas para, como, quería empezar, pero no sabía cómo. Ok. Entonces, se me poncha la llanta y que dije, no, pues voy a grabar como la cambio. Y mi primer video duró cinco minutos, un TikTok de cinco minutos, o sea, estaba... Muchísimo. Pero porque yo estaba acostumbrado a YouTube, o sea, que son videos de 15, 20 minutos. Sí, claro. Entonces, ya después de eso, pues solo seguía haciendo videos, o sea, normalmente. Yo tenía tres metas a corto plazo. La primera era crear un video para TikTok. La segunda era crear un video viral de aquí. Y la tercera era, después de ver qué me funciona, me voy a basar en ese contenido. Entonces, lo que hice fue de que mi primer video fue de la llanta. Ya tenía uno. Había subido uno que otro video. Y después subí uno que cosas que hacer en Monclova. De que ir al mall, ir al cine, ir a caminar y ya. Y era como de comedia. Ese video ahorita tiene como 200 mil visitas. Fue como mi tercer video apenas de TikTok. Justamente, pues siempre tuviste esta inquietud de crear contenido. Obviamente, en las metas estaba, pues ya hacerte viral. Estábamos hablando de grandes cifras. Sí. Pero, al momento que pasa en la realidad, ¿qué se siente? ¿Qué pensaste en ese momento que dijiste, ya me hice viral? Pues es que como yo ya, por así decirlo, ya había visto números buenos en YouTube. Y verlos acá también me pone muy feliz. Pues más que nada, pues me agradecer mucho a la gente de aquí que me ha tomado como que en ese apego. Y yo siento ese cariño. Porque hasta el día de hoy siento, no he visto a alguien que me tire como hate o algo así. Justamente es algo importante porque, pues generalmente, ese miedito de empezar a crear contenido es de qué van a decir de mí, mis conocidos. ¿Qué dijeron tus amigos cuando te vieron? Porque ya estaban acostumbrados. O sea, eras el niño de nueve años, diez años, que ya hacía videos en YouTube. Pero muchas personas, conforme vas creciendo, te van conociendo. Tus amigos ahora que tienes actualmente, que ya te conocen, que ya saben que eres viral, que ya saben que eres creador de contenido, ¿cómo reciben eso? Pues que siempre lo han recibido como lo más normal del mundo. Porque yo desde pandemia, pues ya hacía uno que otro video, ya tenía un canal. Y pues como que, primero es como que, ay, ¿a poco haces videos? Porque siempre lo mantenía en secreto. Porque todavía vengo de esa, como de esa escuela de que todavía era un tabú. Como que te veían raro si hacías videos. Entonces, creo que ahorita como que esas barreras ya se están rompiendo. Y ahora como que, ah, qué padre. O sea, y la mayoría de personas siento yo que quieren empezar a crear contenido. Porque hay mucha gente que me pregunta por las redes sociales, de que, oye, ¿qué micrófono usas? O, ¿cómo grabas? O, ¿cómo editas? O, ¿cómo puedo empezar? Y todo eso. Entonces, también yo los apoyo mucho y les enseño cómo. Justamente, pues, es que fue esa transición de pandemia de que pasamos de YouTube a usar más TikTok. Sí. Entonces, pues, la gente es más accesible a hacer el video. Pero tú ya haces videos muy estructurados. O sea, ya tienes un estilo de edición, un estilo de discurso, un estilo de contenido. Todo eso se va formando con años. ¿Cómo fue esto en pandemia formar tu estilo? En pandemia yo tenía un estilo como un poco más diferente. Y ya como me empecé a reinventar en TikTok, porque quería hacer algo nuevo, fue de que mi primer video fue el de la llanta. Después, el video viral. Y después de ahí, se me ocurrió ir al golf. Y no sé si sepas dónde está el golf, que está para estancias, pero está un poco difícil el acceso. Sí, sí, sí. Entonces, un día, me invitaron mis amigos y dije, voy a grabar un video de dónde es el golf y cómo llegar al golf. Subí ese video y cien mil visitas. Luego, me hablaron de otro lugar, muy agradecido con Strike Zone. Es un caja de aulas de bateo. Fueron los primeros que me hablaron. Para decirme, oye, me gustaría que vengas aquí a mi local. Y fui y ya grabé un video. Y después de ahí me habló otro local, me habló otro local, me habló otro y se fue en cadenita, en cadenita, en cadenita. Y justamente este proceso de grabar, de que con tus amigos, de que ocupas la salida para decir, ay, pues aprovecho a grabar. ¿Qué tan difícil es grabar en público? Porque muy diferente es hacer tu stream en tu casa, tú jugando, hacer tu video, tu blog, tú ya diciendo en tu casa, en tu espacio, en tu estudio, a estar ya en la calle, ya promocionando, ya llevándote por negocios, marcas, todo eso. ¿Qué tan diferente es? Pues al principio veo mis videos y como que un poco penoso, como que no me soltaba tanto. Y ahorita yo lo veo, pues tengo que entregar algo de calidad. Entonces trato de hacer lo mejor posible. Porque a veces muchas personas piensan que es nada más vas y grabas y ya quedó el video. No. Y no, voy, por ejemplo, ahorita voy a ir a una pescadería. Y es ir al lugar, hacer las tomas, todas las tomas del exterior, el interior, la comida, por ejemplo, que se vea lo más apetitosa posible, que se vea, o sea, de calidad. Me tardaría, yo creo, una media hora o más de media hora nada más de grabar la comida. Entonces termino hacer la grabación, que me tardo como unas dos, tres horas más o menos. Y después ya en mi casa me tardo, yo creo, unos dos, tres días editando. Porque sí es todo un proceso. O sea, los que nos dedicamos a hacer contenido sabemos que es todo un proceso y que es un proceso largo. Sí. La gente lo ve ya producido, ya el contenido hecho y dicen, ah, bien fácil, agarré mi cámara y me fui. Este proceso, este afinar habilidades, porque supongo que a la primera no supiste que te ibas a tardar todo un día. Este afinar habilidades, ¿cuándo te diste cuenta que necesitabas hacer? Más que nada, practicar y practicar y practicar. Y veo las ediciones que tengo en mis primeros videos y como que... Ya no te gustan. No me gustan, porque también para llegar a donde estoy, el punto que estoy ahora, estamos hablando cinco años. Claro. Aprender a editar, aprender a editar. Y todavía siento que lo puedo mejorar mejor. Bueno, lo puedo mejorar. Claro, claro. Siempre se puede mejorar. Las personas que quieren crear contenido generalmente siempre están preguntando de equipo, de material, de micrófono. Pero los que crean contenido no inician con todo ese equipo. ¿Tú cómo iniciaste? Yo inicié grabando con el teléfono nada más, grabándolo. Hacía antes que mi novia tenía un canal YouTube, como que Vlogs X, nada más como para... Yo también quería como agarrarle el rollo a editar y todo eso. Y pues nada más grabando. Después ya compré un tripié de esos chinos en el centro de Moncloa. Y con ese igual. Y pues no tenía micrófono, no tenía nada. Y pues a veces como me pregunta la gente de cómo puedo iniciar, yo siempre les digo, o sea, no ocupas nada, ni la mejor cámara, ni un estabilizador, ni los mejores micrófonos, ni la mejor luz. Entonces, con que grabes un video y sepas editar bien, ya con eso puedes iniciar. Y no importa el contenido que tú quieras hacer. Claro, pero estamos de acuerdo que va mucho más de eso. Tienes que conectar con el público. Y tú tienes una personalidad que conecto con el público. Este alter ego que estábamos hablando hace rato, que conecta con el público, que te hacen dar ganas de decir, ¿sabes qué? Si voy a ir a la pulga de la borja porque Kirino me dijo que ahí está chido. Ese alter ego que tienes, ¿cómo lo formaste? ¿Cómo dijiste, esto es lo que me funciona, esto es lo que le gusta a la gente? Pues más que nada, vi los videos y las visitas, más o menos cómo estaban. Y aparte, pues yo me aprendí más o menos el algoritmo de YouTube. Entonces, me tuve que aprender ahora el algoritmo de TikTok. Y más o menos vi lo que me estaba funcionando y pegando. Entonces, yo lo traté de adaptar a mi estilo. O sea, siento que tengo un estilo en los videos que a lo mejor por la región no se ve. El estilo a lo mejor de edición, la presentación. Implementé mucho el cómo llegar al lugar. Y eso es lo que mucha gente me habla por eso. Porque una cosa es ya estar, por ejemplo, en el local y decir, aquí estoy enfrente, aquí en la avenida Los Reyes y no sé qué. Ah, estoy en el local, luego me tomo el tiempo de todavía hacer un trayecto de exactamente dónde está el lugar. Sí, claro. O sea, tienes algo que te hace único. Sí. Y tienes una personalidad que atrae a las personas. Esto ya lo venías manejando desde hace cinco años de carrera. Desde muy chiquito. Pero la familia, ¿qué decía? Nada. La familia veía a su niño poner su cámara. Porque al principio cuando iniciaba YouTube, que eso fue ya en mis épocas, las personas pues ponían una cámara y se ponían a hablar solas en su cuarto y no pasaba nada. Pero tú ya eres de una generación que ya se sabía lo que era ser un creador de contenido. ¿Qué decían tus papás, tus hermanos de esto? Pues todos empezaron a saber que hace videos hasta el dos mil, digamos, veintiuno, tal vez. O sea, no tenían ni idea de qué era su influencia. No, nadie. Hasta que me llegó la placa YouTube a la casa y mi mamá como, ah, ¿esto de qué? Y mi papá también y todos ahora sí de que preguntarme, preguntarme, pero como que siempre me lo mantuve en secreto. Y ahorita con esto de TikTok, este proyecto nuevo, como que ya lo suelto más. O sea, es para el público y para todos. ¿Y tu familia aparece en los videos? ¿Es partícipe de esto o es tu proyecto solamente? Pues es de mi novia y mío, porque ella es la que me ayuda, ella es la camarógrafa y esas cosas. Sí, he visto que tienes varios ahí con tu novia. Y entonces te llega la placa de YouTube a tu casa. Nadie sabía que estabas haciendo. ¿Y esto cuándo fue? ¿Qué edad tenías cuando te llevó la placa? Tal vez unos dieciocho, dieciocho años, diecisiete, dieciocho. Estábamos hablando que desde tercero de primaria, que tenías nueve, diez años, a los dieciocho, nadie se dio cuenta que eras creador de contenido hasta que te llegó la placa de cuántos, diez mil? De cien mil. Die cien mil, Dios mío, nadie se dio cuenta que siempre por solos te veía. Nadie. ¿Y cómo fue esa plática? ¿Qué te dijeron? Pues como que todos con la intriga. Y yo también como con la intriga, como que me pasó muy rápido. ¿Y no te diste cuenta? No, no, nunca me di cuenta hasta que empezaron a pasar cosas. Por ejemplo, en TikTok, de empezar a grabar una llanta un día hasta, por ejemplo, estar aquí. Es como, pues está padre, como que no te lo imaginas, como que simplemente va llegando solo. Pero sí era parte del cometido. Sí, sí, obviamente. Obviamente. Es de ser creador de contenido. Esos sueños, esas ambiciones, ese proyecto de vida que tienes y de carrera, pues sí te llevan como a imaginarte ciertas cosas de quiero estar en tal lugar. ¿Tú dónde quieres estar? Pues la verdad, como que yo soy más de ponerme metas a corto plazo, porque a veces me quedo pensando mucho en el futuro, de que ay, cuando ya tenga esto o esto. Y mi mamá me dice mucho de que, o sea, disfruta el proceso. Y yo también como que digo, pues disfruto el proceso. Yo no traigo prisa, yo no estoy compitiendo con nadie, yo me la estoy viviendo y llevando, pues como se vayan dando las cosas. Y ahora que ya, pues, estás viviendo el proceso, que te están conociendo aquí en Monclova, sobre todo que, digamos que Monclova, pues no tiene como que muchos influencias, muchos creadores de contenido con esas cifras que tú estás manejando. ¿Qué le dirías a todo aquel monclovense que quiere iniciar contenido? Pues lo que les puedo decir es que simplemente lo hagan e inicien. O sea, porque yo, para hacer un nuevo canal y todo eso, pues nada más era como lo, pues lo pospuse mucho tiempo. De que quiero hacer esto, pero no lo hago y no lo hago. Y les puedo decir que así como a mí me pasó, acostado no te va a llegar nada. Y sin hacer las cosas. Tienes que empezar, tienes que imaginar ideas. Y, por ejemplo, si tú eres fotógrafo, si eres carpintero, lo que sea, de ahí puedes sacar contenido, puedes sacar un video. El chiste es hacerlo. Y entre más pronto, mejor. Porque ahorita yo veo, por ejemplo, inicié en marzo. Y ahorita estamos a noviembre. Y yo digo, no hombre, hubiera empezado desde que, desde 2021, o sea, desde mucho antes. Entonces, ese es mi consejo, de que si traen las ganas y traen la noción, es de que empiecen ya y que no se rindan. Porque esto es, yo ya sé que es muy tardado. O sea, puedes alcanzar la fama y el éxito en cinco meses o puede ser en diez años. Claro, tú ya tienes toda una carrera. Sí. Ya podemos decir que tienes toda una carrera y mucha experiencia en esto de redes sociales. Desde muy, muy chiquito, es que yo estoy impresionada desde muy, muy chiquito. Todo este proceso, toda esta vida, pues ha ido evolucionando tu contenido. Tú mismo lo has dicho. No es el mismo contenido que hacías hace cinco años. Ni siquiera es el mismo contenido que hacías hace un año. Obviamente el contenido va a ir evolucionando. ¿Hasta el momento dónde crees que te va a llevar este contenido? Pues, la verdad, no lo he pensado así como más a fondo. Pero, pues, obviamente que uno lo que quiere es, pues, ser un poco más conocido. A lo mejor y alcanzar la viralidad. Pero yo, por ejemplo, tengo como varios sentidos de viralidad. Y hay viralidad como muy equis, siento yo. Y otra viralidad como que, viralidad que te quedas ahí para siempre. Porque, por ejemplo, puedo yo ahorita hacer un video de un trend que me funcione bien padre, tres millones de visitas. Pero, hey, ¿y el siguiente video cuál va a ser? Claro. O sea, no va, o sea, no siento que puedas estar de un video viral, o sea, de aquí a diez años. Claro, el contenido de calidad. Sí, o sea, como tal de calidad. ¿Y para ti qué es contenido de calidad? Pues, más que nada, lo que funciona mucho, que le puedo decir a la gente que va iniciando, chequen mucho la calidad del audio y la edición. Para mí, Samasi, que es lo fundamental. Que es lo que tu video de cinco minutos, un minuto, la gente lo vea y, ay, ¿a poco duró cinco minutos? O sea, como a veintiún minutos y ya se acabó. O sea, que sea rápido. Muchas transiciones, sonidos, zoom, saturarlos de información, poner unas cosas. Por ejemplo, hacer un guión muy bueno, usar palabras simplificadas, como que es todo un proceso para hacer un buen video. O sea, que le metas tu tiempo. Claro, te estás convirtiendo en un muy buen comunicador, porque estás planificando absolutamente todo. Y es algo que la gente no se da cuenta, que es mucha planificación, que es mucho conocimiento y mucho aprendizaje. ¿Cuánto tiempo le has invertido ese aprendizaje? Pues, ya desde, que estamos hablando desde años anteriores, a todos los días. Todos los días. Por ejemplo, la semana pasada ya he estado, termino un video, empiezo otro. Termino un video, empiezo otro. Y estoy, sigue y sigue y sigue constantemente aprendiendo. Y de ratos veo muchos tutoriales en YouTube. Yo siempre he dicho eso, o sea, en YouTube, si quieres hacer algo, en YouTube está. Nada más es de que lo aprendas y te guste mucho. Y justamente, bueno, regresando un poquito atrás, ¿por qué hacer contenido sobre Moncloa? O sea, ¿diste en el blanco, diste en el clavo por accidente? ¿O fue tu propósito decir, sabes que voy a dar a conocer Moncloa? ¿Cómo fue eso? Pues, más que nada, como ya en mi tercer video ya tenía 200 mil visitas. Y luego subí un video del club de Moncloa. Dije, ah, pues a la gente le gusta. Y aparte, a veces hago videos de aquí de Moncloa y busco en TikTok o cosas así y no salen videos. O sea, hay muchas cosas que no hay. Entonces, pues, lugares curiosos o visitas, me gusta como poner eso. Por ejemplo, el último video que hice, más o menos que vi, fue uno que hice del Día de San Judas. Allá para el 8 de enero. No encontré ni un video de ese día. O alguien que haya hecho un video de esa capilla o lo que sea. Entonces, pues, ahí se me prende el foco. Y mientras voy grabando, voy pensando el guión en mi cabeza y cómo lo edito. Así en todos los lugares a los que voy. Es una habilidad totalmente. O sea, ya es una habilidad que sí has ido desarrollando, pero es una habilidad que ya tienes. Porque no a cualquiera se le ocurre ir, voy a grabar, voy a tener este instinto y voy a ir planificando mi siguiente video. Este video, esta habilidad realmente es sorprendente, pero ¿crees que se le pueda desarrollar a alguien más? ¿Crees que todos la tienen o solo eres prodigio? Pues, la verdad, yo no la tenía. O sea, es conocimiento adquirido de años y años y años y años de intentarlo. O sea, siento que si te gusta algo y le metes tiempo, esfuerzo y dedicación, vas a lograr las cosas que te gustan. No importa si es en los videos, si es en el fútbol, en el básquetbol, si tú te propones una meta y estás dispuesto a sacrificar tiempo, dedicación y constancia, siento que vas agarrando tus habilidades. De algún punto a otro vas a ser bueno. Claro, claro. Es ser constante, ¿no? Ser constante de afinar habilidades. Es un proceso muy largo, pero tú debes de tener alguna inspiración. Estas inspiraciones del Rubius, de streamers, de todos, ¿tú a qué te quieres parecer? La verdad, la verdad, la verdad, sí tengo como mucha escuelita de varios youtubers y de locales aquí, pero como que yo he tratado de hacer lo mío. Porque, o sea, no me cuesta nada hacer un contenido similar a lo de otro creador, pero me gustaría que esté mi esencia, lo mío. O sea, como que no tratar de igualar o hacer algo parecido a otra persona, simplemente hacer lo mío y que sea, por ejemplo, mi marca, mi sellito. Y claro, es algo que has estado logrando con tu trabajo, que lo hemos seguido. Y si no lo siguen, vayan a seguirlo. Eres muy auténtico y es algo que no se ha visto aquí en Monclobal. O sea, tenemos varios creadores de contenido, pero realmente tú tienes un propio estilo. Es un gusto conocerte. Dinos dónde te pueden encontrar, dónde te pueden seguir, quién se puede acercar a ti. Cuéntanos. Sí. Bueno, me pueden encontrar en TikTok como fquirino17, igual en YouTube. Creé un canal de YouTube, o sea, nuevo. Y también en una semana llegué a mil suscriptores. Excelente. O sea, de hacerlo de nuevo. Y pues más que nada me dedico a hacerle promoción a negocios, pero muchas personas piensan que solo es de comida. No, no importa si tienes un negocio de puertas, si tienes un negocio de ventanas, si eres carpintero, si eres lo que sea, yo te promociono tu negocio. Y de acuerdo a tus gustos y todo como tal, me lo pidas, yo lo hago. Excelente. Y pues también, si quieren seguir conociendo Monclobe y todo lo que hay en ella, pues Quirino. Con Quirino es nuestra guía para todo. Y pues ha sido un gusto, Quirino. Un saludo a todos y nos vemos en el próximo Café Con.